Se viene la media maratón de Buenos Aires, es la gran fiesta de los runners porque es una distancia ideal para los que empiezan o ya tienen un tiempo corriendo, es una distancia muy linda. Obviamente hay que prepararse para esta distancia de 21 kilómetros, pero se la llama la gran fiesta de los runners. ¿Sabes cuántos inscriptos ya tiene esta media maratón de Buenos Aires? Casi 21.000. Santiago es un especialista, es el especialista de TNTN Running que se viene con todo y que te va a contar con todo lo que es esta media maratón y todo lo que va a ser la media maratón los días previos son estos, son así, son con los grupos gigantes, gigantes de personas entrenando y ahora ya terminando el entrenamiento de Longando. Bueno, ¿cómo es un entrenamiento diario y qué cantidad de personas se puede ver en estos grupos de runners que copan Palermo y tantos barrios de Buenos Aires? Bueno, nosotros arrancamos a las 8 de la mañana, una entrada en calor, 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio, un estiramiento suave, después unas 5 estiradas que es como para aflojar un poco los músculos y después viene el trabajo principal que como el domingo se corren los 21K de Buenos Aires, fueron unas pasadas de 200 metros, sueltas para no lesionarse ni esforzarse de más. ¿Qué son pasadas? Pasadas son series a mayor velocidad que el ritmo que después uno puede llegar. En el caso de los 200 metros, pasadas al máximo de las posibilidades. No, insisto, en el caso de la carrera del fin de semana, como está tan cerca, esas pasadas de 200 son a 10 segundos más rápido que el ritmo de 10K, por ejemplo, que es la medida en que a veces los corredores utilizamos para saber a qué velocidad ir. Son series cortas con recuperación, ¿sí?, para esforzarse al máximo en esa distancia. Acá en este grupo, por ejemplo, llama la atención porque es un grupo que tiene corredores que se llaman de subelite, que tiene ya un número, digamos, hacen la media maratón y la maratón en un número ya casi de elite internacional. Pero también hay gente como la que nos está mirando que corre hace muy poco y lo que hace la entrenadora, te iba a preguntar eso, ¿cómo hace para dividir? Vos tenés un grupo de 200 personas, ¿cómo haces para entrenar? ¿Cómo se hace para entrenar y para diagramar un entrenamiento donde hay gente que corre hace un mes, cinco meses y otra gente que corre hace 10 años? Bueno, lo primero que tiene que tener un running team es un entrenador profesional, alguien que haya estudiado y que se haya recibido, porque eso le permite conocer y entender a cada uno de los corredores y sus necesidades. Lo que tenemos en un running team como el que está acá atrás, que es correr ayuda de Marcelo Perotti, es que hay un entrenamiento que es la tarea principal, se parece, pero está diferenciada. Los más rápidos hacen una cantidad, los menos rápidos hacen un poco menos y los novatos hacen otra cosa. Los lesionados, los que están con mucha carga, los que tienen una distancia muy grande, muy cerca, hacen otro trabajo. Eso se indica justo antes del ejercicio, la gente presta atención, escucha y cada uno hace lo que puede, lo que sabe. Pero acá, digo, para la gente que está viendo y dice, ¿me animo o no me animo? ¿Se puede meter en estos tipos de grupos que ya parecen, vos lo ves de lejos y decís, no, ellos son profesionales? No, te podés meter, podés iniciarte aún no teniendo experiencia. Sí, por supuesto. Lo que siempre hay que decir es que hay que tener un chequeo médico al día antes de empezar, incluso si uno no corre, tiene que tener un chequeo médico al día. Pero la verdad, tiene que estar bien de salud, chequear eso para evitar cualquier problema y después sí, sumarse muy de a poco, sí, y tratar de ir escuchando al entrenador de forma progresiva y constante sumándose. Pero sí, hay gente que nunca corrió en su vida y que empezó a correr ahora, pero insisto, de forma progresiva, lo que tenemos el domingo, que son los 21K, es una carrera para gente que ya está hace más de un año que está entrenando. 21K es una distancia amable en algún aspecto, pero desafiante. ¡Vamos! 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 Gracias.